A dos meses de los violentos hechos que conmocionaron a Ecuador, que incluyeron la toma de una televisora, el presidente Daniel Novoa hizo una revelación. Vimos como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno, de todas las formas posibles. La declaración del mandatario se hizo en el marco de su participación en la Segunda Conferencia Internacional de Consenso de Seguridad Penitenciaria y Ciudadana, y horas después de haber ampliado por 30 días adicionales el estado de excepción. Extendí también el estado de excepción por 30 días porque es necesario. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía. Uno de los principales resultados exhibidos por el presidente Daniel Novoa es el mejoramiento de la situación carcelaria. Los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado cómo lucen hoy las cárceles, limpias, ordenadas y con disciplina. La fiscal general Diana Salazar expresó la necesidad de que la lucha contra las mafias incluya atacar sus economías e hizo una aclaración. Se responde a investigaciones serias que bajo ningún concepto se pueden ensuciar con la política. No nos confundamos, atacamos a las economías criminales, no a los políticos. Según un reciente estudio de la empresa Sedatos, la mayoría de los ecuatorianos apoyan las medidas adoptadas por el mandatario, que goza de una aceptación a su gestión del 81,4%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.